El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa, sostuvo una reunión con simpatizantes de la Junta Auxiliar de San Sebastián Aparicio. Allí destacó la urgencia de sacar del rezago a esta zona de Puebla y destacó que de ganar la elección cumplirá cada uno de los compromisos que asumió desde el año pasado. Los reclamos de ustedes son reclamos de la vida diaria, requieren vivienda digna, requieren servicios, alumbrado, pavimentación, seguridad pública, salud, requieren mejores servicios de drenaje, mejores servicios para tener una vida cotidiana digna y adecuada.